En estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Estudiantes y docentes del Inca realizan proyecto denominado Héroes de la Naturaleza. Entérese de qué se trata en la entrevista realizada a la licenciada Iris Contrera, directora del Instituto Normal Centroamericano para Señoritas. Muchas gracias. Quiero comentarle que sí, estamos trabajando un proyecto denominado Héroes de la Naturaleza, en donde hay tres compañeros al frente de ello, ¿verdad? La profesora Sandra Bóleres, profesor Clemente Ortiz y el profesor Alex Pocazangre. Asimismo, las estudiantes que son la materia prima para cada proyecto, quienes trajeron la tierra, quienes trajeron el abono. Alguien dirá, está prohibido la aglomeración. Se ha hecho de manera escalonada, usted se ha dado cuenta. Regalamos 200 arbolitos. Entre ellos hay árboles de sombra, árboles frutales, hay ornamentales, que creo que estamos contribuyendo realmente al ornato y al medio ambiente de Jalapa. Un agradecimiento al señor gobernador, quien donó también las cuatro macetas que están al frente del frontispicio del Incas, y al alcalde de Monjas, quien también donó los 200 arbolitos. Y la cooperación de padres de familia y madres de familia también. Así que esto es Incas. El Incas está en medio de la pandemia, pues tratando también de sobresalir y de cuidar nuestro medio ambiente. Gracias.